Bueno, dentro de Max 2013 encontramos las novedades relativas a lo que sería el entorno gráfico y principalmente vamos a hablar o nos vamos a centrar en lo que sería la personalización del workspace donde por primera vez tenemos posibilidad o capacidad de poder guardar diferentes estados de la escena vamos a hablar también de lo que serían los diferentes layout y así como compatibilización de lo que sería el sistema de trabajo principalmente con lo que se llama el interaction mode que permite con el resto de aplicaciones o el resto de usuarios compatibilizar lo que sería el sistema de trabajo con teclado y con ratón. Bueno, comenzamos justamente con esta última, para eso nos vamos a ir dentro de Customize y Preference y dentro de Preference vamos a localizar una pestaña nueva que sería el interaction mode el interaction mode es un sistema que permite por primera vez a los usuarios del resto de aplicaciones dentro de la suite de Autodex, Madbox, Motion Builder, Maya, XSI, pues compatibilizar lo que sería su sistema de trabajo tanto para lo que sería la propia aplicación o para el resto de la suite, eso es una de las capacidades que nos va a permitir de esta manera el hecho de poder saltar de una aplicación a otra no tengamos la necesidad de tener que actualizarnos o el cambiar metodología de trabajo dentro de lo que sería el sistema de trabajo tanto a nivel de ratón como a nivel de teclado Bueno, otra de las novedades que podemos incluir dentro de Max 2013 sería el Workspace Este Workspace permite rápidamente configurar sistemas de trabajo en función de lo que vayamos a realizar y a partir de aquí, bueno, pues conmutar sobre ellos de manera inmediata vamos a personalizar y nos vamos a preparar dos entornos de trabajo uno por ejemplo planteado para lo que sería un sistema de animación para eso vamos a entrar dentro del Manage Workspace y directamente le decimos que queremos preparar un nuevo entorno de trabajo o incluso tal cual tendríamos la configuración actual podríamos guardarlo con el estado en el que se encuentra para eso, por ejemplo, vamos a hacer visible el Axis Constraint para el tema de modelado podríamos también hacer visible el tema de los Snap lo localizamos aquí y determinamos que el Graphic Modeling Tools pues pudiese estar en una ubicación como lo que es el lado izquierdo para eso nos vamos a venir a nuestro Workspace Manage Workspace y le decimos que queremos guardar el actual como un sistema nuevo de trabajo Workspace nuevo y lo llamamos nombre de Modeling ok, vale, asignamos el nombre y vemos como se suma a los actuales que vienen por defecto dentro de Max a partir de aquí rápidamente podríamos conmutar entre lo que sería el Workspace por defecto Workspace alternativo que tengo ya situado con una ubicación diferente y lo que sería nuestro Modeling que vemos como nos cambia de manera inmediata entre cada uno de los entornos de trabajo nos vamos al Workspace por defecto incluso podríamos resetear al estado que venía originalmente con la propia máquina y aún así seguiríamos conservando nuestro Modeling y el resto de Workspace forma cómoda y rápida de cambiar entorno de trabajo vale, a esto le podríamos sumar incluso lo que sería la modificación o la actualización de lo que serían los diferentes Layout hasta ahora nuestros Layout tenían posibilidad de poder personalizarse pero no nuestro acceso directo sobre ellos ya es posible el tener un acceso directo a estos Layout y determinar en cada una de las ventanas no sólo por cantidad sino el contenido que va a tener por ejemplo actual me voy a plantear cargar una escena y vamos a ver un poco cuál sería el método de trabajo pues por ejemplo si tuviésemos que trabajar en animación cargamos una escena planteando que va a ser nuestra herramienta de trabajo para lo que sería el plano de animación y me voy a plantear que voy a utilizar pues un set de trabajo o un Layout de trabajo como podéis ver con dos ventanas directamente sobre lo que sería la posición horizontal de una de las ventanas y en este espacio superior voy a conmutar y voy a cambiar lo que sería el punto de vista correspondiente pues a mi curve editor vengo a este viewport y trabajamos con un track new y congelamos o conectamos directamente con lo que sería el track view de nuestra escena voy a hacer visible los controles y de esta manera tendríamos ya personalizado nuestro actual Layout de esta manera puedo conmutar rápidamente a cualquier otro por ejemplo voy a venir al sistema de cuatro ventanas que traíamos originalmente y en el momento que tuviese la necesidad de hacer alguna actualización modificación para lo que sería mi animación orientada en este caso para la propia escena podríamos rápidamente conmutar sobre ello sin la necesidad de tener que repetir los pasos anteriores y hacer visible nuestro nuevo entorno gráfico rápido y cómodo y rápidamente con la reubicación que podríamos tener sobre las propias ventanas y esto es básicamente lo que sería un resumen de las novedades en relación a lo que sería el user interface dentro de Max 2013 en Max 2013 tenemos novedades en relación a lo que sería la parte de animación y podríamos dividirlo en varias partes como novedad tenemos incluido dos opciones nuevas dentro de lo que sería el Max FX o el simulador de dinámicas donde vamos a ver las novedades en relación al M-Cloud para poder conseguir que por primera vez los objetos rígidos interactúen con telas y la posibilidad de que nuestros personajes tengan control o directamente reaccionen ante propiedades físicas dentro también del Max FX en relación a lo que sería la conversión a un Ragdoll como novedad también tenemos vamos a ver la posibilidad de compatilizar 100% a través de un template en Motion Builder con nuestro sistema de animación con CAD veremos cómo es posible comunicarlo directamente y poder trasladar y aplicar o hacer un retargering de cualquier animación o captura de movimiento sobre ello y enviar y volver a reenviar esa información otra vez a Max como novedad también dentro del Curve Editor vamos a ver un sistema nuevo que se conoce como Retime donde vamos a poder modificar o manipular lo que sería la duración o el tiempo en ciertos espacios de nuestra animación permitiendo hacer un blending o una progresión para poder acelerar o acelerar ciertas partes de nuestra animación vamos a comenzar con la primera parte y vamos a hablar de la conutilización o la conmutación que podríamos tener para poder aplicar a nuestro sistema igual que lo hacíamos anteriormente sobre Viped y sobre sistema de Bones la posibilidad de poder trabajar también con CAD en paralelo con Motion Builder y aplicar cualquier animación sobre ello para ello directamente vamos a crear un personaje con propiedades inicialmente humanas pero podría ser cualquier personaje con cualquier base anatómica y vamos a personalizar el sistema sabiendo que Motion Builder nos tiene una demanda y bajo demanda el hecho de indicarnos que el personaje debería tener una posición de reposo esta posición de reposo debería ser con una posición en T sobre todo por dejar paralelo la parte izquierda y derecha del personaje y así de esta manera que sea reconocible el template de manera automática con todos y cada uno de los huesos bueno pues eso es justamente lo que estoy haciendo voy a aprovecharme de CAD la posibilidad que tengo de que lo que directamente edite en una parte simétrica del personaje tenga respuesta en la otra parte simétrica del personaje bueno podríamos decir que ya tenemos listo a nuestro personaje vamos a incluir en la parte del pie pues un hueso más pues por ejemplo para dejarlo a modo de punta de dedo y lo vamos a situar en la ubicación normal que debería de tener aquí lo tenemos lo rotamos un pelín y podríamos decir que esta sería la disposición para poder utilizarlo como punta de dedo rescalamos un pelín ya que los huesos de CAD si nos dan esa posibilidad y nada simplemente vamos a hacer una copia del miembro simétrico de la pierna izquierda al otro miembro derecho de la otra pierna bueno con esto ya tenemos nuestra base de trabajo del rigging y a partir de aquí simplemente vamos a seleccionar un elemento perteneciente al rigging y vamos a comunicarnos vía Send To vemos que dentro de Max 2013 ya tenemos comunicación directa con las cuatro aplicaciones de Autodex y en este caso nos vamos a ir directamente a Motion Builder generando una escena nueva con el actual rigging que tenemos bueno como podemos observar aquí ya tenemos nuestro rigging listo vamos a cambiar el el Interaction Mode de igual manera como comentábamos en el vídeo anterior y lo voy a compatibilizar con Maya para que así tengamos la posibilidad de no tener que cambiar del sistema de trabajo del resto de aplicaciones de donde vendríamos básicamente lo que voy a hacer es automáticamente sobre el propio personaje asignarle lo que sería una animación un sistema de de captura de movimiento una animación de de captura de movimiento al propio personaje bueno uno de los de los detalles más valiosos que tiene la compatibilización que se ha hecho en 2013 entre Cat y Motion Builder es lo que podéis observar aquí en en el vídeo actual y en la zona de definition donde directamente ya todos los huesos han sido reconocidos y validados por el hecho de tener un template previamente ya guardado y asociado precisamente a lo que sería el rigging de el rigging de lo que sería Cat vale de esta manera nos ahorramos el paso de tener que representar o conectar cada uno de los huesos con bajo demanda de lo que sería los huesos que propiamente dicho va a utilizar Motion Builder vale simplemente nos vamos a ir a a coger una de las acciones vale la vamos a arrastrar y la vamos a sumar a lo que sería la actual que tenemos y como podemos observar tenemos dos personajes completamente dispares en en tamaño y simplemente vamos a intentar trasladar la animación o hacer un retarding de lo que sería nuestro personaje actual al personaje que previamente hemos trasladado desde Max para eso nos venimos a nuestro personaje y le vamos a decir que queremos coger información del actual personaje si vamos al play podemos observar que automáticamente ya tenemos trasladada esta animación con solo dos pasos desde que desarrollamos el rigging previamente en Max como es obvio vamos a intentar que esto se traslade a los propios huesos vale y a partir de aquí incluso si tuviésemos la necesidad de hacer ajustes o modificaciones dentro de Motion Builder de igual manera podríamos hacer una conversión a nuestro Control Rig y de aquí de igual manera hacer manipulaciones y volver a trasladarlas dentro de Max voy a actualizar la conexión con Max de Update y nos vamos a ir directamente a Max para observar que lo mismo que estábamos haciendo dentro de Motion Builder ya tiene respuesta de manera inmediata dentro de nuestro rigging dentro de Max a partir de aquí nosotros ya podríamos continuar añadiendo nuestras capas de animación tanto local como global y hacer cualquier cambio que directamente nos permitiese sobre nuestro Animation Layer y sumar sobre lo que ya teníamos vale de esta manera conseguimos en tres pasos el haber trasladado una animación previa de un sistema de Motion Capture a nuestro personaje poder manipularlo dentro de Motion Builder y automáticamente retomar este personaje sin ningún paso intermedio complejo sin ningún paso intermedio ¡Suscríbete al canal!